Empezamos a mejorar, aunque da mucho por hacer Fue difícil arrancar, pero vamos con todas las ganas Sabemos que hace falta más, este camino continuar Una ciudad para todos, es lo que estamos soñando Sigamos mejorando, falta mucho por hacer Sigamos trabajando, por una ciudad mejor Sigamos trabajando, no es momento de parar Sigamos mejorando, juntos lo podemos lograr Sigamos mejorando, vamos con todas las ganas Sigamos mejorando, vamos con todas las ganas